Yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno, tuviste dos, una con una actriz, que fue tu compañera también, en esas novelas que hacías, y otra cantante. Pues, una ya se acaba de morir hace poco, con paz, descanse, y la otra está bien vivita. Voy a contestar preguntas pendejas de chismes. Perfecto. Ok, gracias. Yolanda reaccionó ayer, y... A ver, mi amor, dije, cuando pensé, que no iba a contestar preguntas pendejas. Es que Yolanda Andrade dijo que tuviste dos relaciones con dos mujeres, una actriz y una cantante. Que si te mentirás, rájame. Ándale, la verdad. Ya te sacaría. No, no la sabía, la verdad. No voy a entrar en ese lupanar. No voy a entrar. Pero, ¿qué le dices a Yolanda? No tengo nada que... Ay, mi amor, por el amor de Dios. O sea, yo voy en este momento a cruzar el barco... Sí. ...para un trabajo. Sí, va. Tengo muchos años siendo una actriz, una cantante, una escritora. Ahora tengo mi programa de política. No voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar. Dijo que eres muy vulgar, que eres más vulgar que ella. Muy corrientita. Sí. Yolanda Andrade revela por fin. Las preferencias de Laura Zapata afirmando que, en realidad, tuvo dos novias del medio del espectáculo y afirman que una de ellas es Renata Flores, aunque también podrían confirmar de otra actriz que también acaba de fallecer. Yolanda Andrade no le pareció que Laura Zapata ventilara la relación de Thalía con el productor de Televisa Nicandro Díaz. Por lo que Yolanda le dijo a Laura Zapata que mejor se callara y que dijera su verdad, pues ella también había tenido amoríos con dos mujeres. La verdad es esta. No lo voy a negar. ¿Laura Zapata habría tenido un romance con Renata Flores o también con Verónica Castro? ¿Qué es lo que se refiere a lo que dice ahora Yolanda Andrade? Confirma que tal vez Verónica Castro también había tenido un romance con Laura Zapata, ya que afirmó que es una cantante muy famosa con la que hubiera tenido algo que ver. Sin embargo, otros revelan que también pudo haber sido Daniela Romo, quien apenas se murió su pareja Tina Galindo. Yolanda confesó, Laura Zapata tiene que decir su verdad. Ella es gay, anduvo con dos mujeres del medio del espectáculo. Una es una actriz que apenas falleció y la otra, por supuesto, es una cantante que sigue vigente y que todos la conocen, comentó Yolanda Andrade. Ahora, Laura Zapata sale a la luz y revelan sus preferencias y que podía ser bisexual. Esto fue lo que dijo Yolanda, pero Laura Zapata, molesta, le dice que por favor se calle y que ya no revelará más de su vida personal. Yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno tuviste dos, una con una actriz, que fue tu compañera también en esas novelas que hacías, y otra cantante. Pues una ya se acaba de morir hace poco, que paz descanse, y la otra está bien vivita. Voy a contestar preguntas pendejas de chismes. Perfecto. Ok, gracias. Yolanda reaccionó ayer y... A ver, mi amor, dije cuando empecé que no iba a contestar preguntas pendejas. Es que Yolanda Andrade dijo que tuviste dos relaciones con dos mujeres, una actriz y una cantante. Que si de mentirás, Raúl. Dale, 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 dale. Ya te sacaron. Ay, me pones ayunado, la gloria, ¿eh? No, no la sabía, la verdad. No voy a entrar en ese lupanarco. Ok, ya iba a venir. No voy a entrar. Pero, ¿qué le dices a Yolanda? No tengo nada que... Ay, mi amor, por el amor de Dios. O sea, yo voy en este momento a cruzar el arco. Sí. Para un trabajo. Sí, va. Tengo muchos años siendo una actriz, una cantante, una escritora. Ahora tengo mi programa de política. No, no voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar. Dijo que eres muy vulgar, que eres más vulgar que ella. Muy corrientita. Laurita, ¿qué es mi... Entonces es mentira, Laurita. ¿Es mentira, qué? Lo que dijo Yolanda, de las novias. Señora, ¿qué es la vaina, Laura? Soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran.